¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Loclo Majo Responde. Voy a contestar las preguntas que me hacen falta contestar. Hola Majo, ¿tienes mascotas cuántas y cuál es tu favorito? Yo tengo tres mascotas. Una guacamaya llamada Gary, un hosgi llamada Willa y una hosja con la tula que se llama Toto. No tengo favoritos, se los quiero por igual. ¡Hola Majo! ¿Qué ha parecido la universidad? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Yo me estoy haciendo amigos. Los profesores son increíbles y de verdad me está yendo muy bien. De verdad, me encanta la carrera que estoy tomando. Pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? En verdad, tengo muchos libros. Me encanta leer y me gusta mucho. Pero por ahora, mi libro favorito es La biografía de Pablo Picasso, que es un gran pintor. Y yo he visto bolas de solas en un museo y me encantan mucho sus colas. ¡Hola Majo! ¿Cuál es tu género de música favorito? Soy súper fan de tus videos. A mí, a mí me gusta todo tipo de música. Como saben, tengo muchos discos de música y me fascina. Pero mi favorito es el pop. Aunque me gusta mucho la música y todo tipo. ¿Cuál es tu película favorita? Obvio, es Intensamente. Soy una de las emociones. Hola Majo, si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿cuál sería y por qué? Obvio, obvio, me lo podría ir a Argentina. Argentina, chicos, obvio. Me encanta el acento. Bueno, en Bajón lo admiro. Lo que más me gustaría hacer es visitar los test de grabación. Porque es lo que estoy estudiando. Ah, pero también es para visitar a mi gran amiga, prima Amorio Riola. Hola Majo, ¿cuál es tu materia favorita en la escuela y por qué? Ok, en el colegio mi materia favorita es la biología. De verdad, profesor, lo quiero mucho y de verdad lo admiro bastante. Obvio, es biología porque me encanta que hable. Solo los seres vivos, la naturaleza y las células. Saludos Majo, ¿has viajado por el interior? ¿Conoces Chiclee, Los Santos? No, no conozco ni Chiclee ni Los Santos. Pero he ido mucho al interior. Por ejemplo, al Valle de Antón, Chiliquí, Peinonomé. Pero me gustaría conocer más Panamá. Majo Arinda, ¿cuál es tu color favorito? La vida es de colores y me encantan los colores. Pero ahora estoy en onda de plateado y de al lado. Tú inspiras a muchos. ¿Quién te inspira a ti? Mi hermana. Es lo más es, siento que es, no parte de mi cuerpo, pero siento que siempre está conmigo como la necesito. Siempre está conmigo, de verdad. Yo siendo su compañía, su confianza, todo. Yo de verdad no puedo vivir sin ellos. Yo no sé lo que haría sin ellos. Me siento afortunada de tenerlos. Ellos me llenan de inspiración. Ellos me llenan de inspiración. Yo a mi hermana la amo. Y ellos me cuidan con mucho, Mónica y Niña. Especialmente mi hermana. Y yo también la voy a hacer. Hola, Majo. ¿Qué es lo que más pereza te da hacer? Y cómo encuentras voluntad para hacerlo. ¡Uy! Lo que más me da pereza es... ¡Levantarme temprano! No me gusta. Bueno, bueno, bueno. Lo admito, a nadie le gusta. A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Así que tenemos algo en común. Mi mami me da el elevador del amor. Es muy fácil. Si quieren tener su propio elevador, por favor, no lo llaman igual que el mío. Me ves con ternura. Te asas que es a mi camita. Se sentan a lado mío. Me tocan. Me hacen mamuchis, que me encantan. Me dan las citos, que me fascinan y me río. Me río. Me sonrío. Me dan besitos y todo. Luego los abrazo amablemente. Y me siento. ¡Oh, sí, el elevador! Esa es mi fórmula para levantarme temprano. Lo siento. Soy una de tus fans. Le doy gracias a Dios por conocerte y convivir contigo. Es una nueva experiencia universitaria. Cada día aprendo más cosas de ti. Eres morrillo. Te quiero mucho. Te gustaría participar en algún proyecto de cine. ¡Guau! 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 ¡Me encantaría! ¿Cómo saben que a mí me gusta actuar? Obvio. Ustedes saben que yo participé en el documental. Es hora de enamorarse. Y quiero seguir así. Haciendo más proyectos que al cine. Porque me encanta el cine. Así que gracias por todas sus preguntas. Ya me conocieron un poquito más. Así que un gran beso, un gran abrazo. Mi consejo es todavía no sé quién con la duda es. Sigan preguntando. Y así me conocen más. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!